Bueno amigos, ya estamos de vuelta con más de su programa favorito, Portadas, y nuestro panel de invitados aún está lleno de interrogantes y además nos tiene la fórmula de su éxito. Como lo dijimos en el corte anterior, nuestro consultor gerencial Rafael Nieves nos dejó una actividad para que cada quien identificara cuáles son esas características que los representan como exitosos. Así es. Mire, nosotros también tenemos un lema dentro de Gerencia para Todos, que es una iniciativa donde tenemos una serie de cursos, que por cierto... Muy importante eso para que en casa empiecen a tomarnos. Tenemos un curso que se denomina la máquina financiera, que es cómo emprender. Ok. Y la idea es que, bueno, que todos participen, las personas interesadas pueden escribir a gerenciaparatodosya.com o seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, donde está toda la información de estos cursos, que son muy económicos y los puede hacer cualquier persona. Y tenemos un principio que nos interesa mucho difundir también, sobre todo a los que están construyendo ahorita su fórmula. ¿Qué? Que es obrar como la naturaleza. Hacer lo necesario y hacerlo bien. La naturaleza realiza las cosas de una forma natural, nada puede ser forzado. Eso me gusta. Entonces, la idea es que tú puedas utilizar tu maestría personal sin esfuerzo, de manera natural, las cosas forzadas. Tú hablabas hace un rato de las relaciones y la aplicación de la gerencia en las relaciones personales. Correcto. Mira, un noviazgo tiene muchísima más herencia que una empresa. Total. Entonces, una persona que quiere conquistar a otra, tiene que aplicar las cuatro P. Correcto. Producto, precio, promoción y plaza. Total. ¿Cuál es la pareja que quiere? ¿Cómo la quiere? ¿Dónde? Porque hay una pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces entre gerencia y liderazgo? Sí, el liderazgo es un nivel superior de la gerencia. El liderazgo requiere, vamos a decirlo así. Es el resultado de un buen gerente. Pero no necesariamente un buen gerente puede ser a veces un líder. Un líder es excepcional. Ok. Un líder puede ser cualquier persona dentro del ámbito, insisto, de cuál es su producto. Por ejemplo, Maricler tiene un liderazgo natural, por ejemplo, para el humor. En la investigación que hicimos en Elisa para Todos, tiene liderazgo en eso. Muchas gracias, señor. Tiene liderazgo en eso. Entonces, ella cualquier actividad que realice, como la que mencioné hace un rato de cantar, bueno, ella lo va a hacer de una forma tal, que va a tener éxito, de repente no es buena cantante, pero mucha gente la va a oír. No, pero si es buena cantante, ¿verdad? Entonces, va a mostrar, yo una vez la oí cantando Shakira. ¡Ay, mira! Si pudiera hacerlo ahorita, sería bueno. Club de fans. Ok. A ver, pero a mí me interesa de verdad saber, para que empecemos a identificar quizás de qué manera pueden ellos organizar esas ideas para aplicarlas de manera gerencial en sus vidas. Erika, a ver, ¿cuál fue tu resultado? Ay, papá. Bueno, mi examen. ¿Tengo que hacer? A ver. Ajá. No sé, como les decía anteriormente, para mí es muy importante la planificación, la preparación y la proyección. O sea, yo pienso que a veces lo que queremos nosotros tenemos que visualizarlo, pensarlo, saber a dónde queremos llegar. Y en base a eso, nuestra vida, o sea, encaminar nuestra vida en base a las metas que queremos. Porque muchas veces nos quedamos como que solamente quiero, estoy estudiando, me estoy preparando para esto, pero no sé realmente qué nivel quiero alcanzar. Por eso a mí me gusta mucho visualizar y saber qué es lo que quiero lograr. Siempre acompañado de una actitud positiva, porque para nadie es un secreto que muchas cosas de las que pasan a nuestro alrededor o en nuestro entorno nos pueden afectar. Y siempre es muy importante la actitud que tengamos todos los días para seguir luchando, para seguir trabajando y para seguirnos preparando. Jaime, ¿es el combustible? Mira, bueno, para mí, primero que todo, pues, por supuesto, el estudio. Hay que prepararse. Bueno, creo que todos tenemos la misma visión, ¿no? Ser muy constante con lo que quieres y eso, pues, te va a llegar al éxito, ¿no? No, yo no he copiado. Son unos malos estudiantes. Bueno, yo sí agregué varias cositas, porque siento que para poder tener éxito en esta vida debemos plantarnos y saber realmente qué es lo que queremos y eso requiere de sacrificio, ¿no? Bueno, perdón. Yo siento que si tienes talento debes prepararte muchísimo y pulir, como bien lo dijo usted,